Y mi piel se enciende, de que digas que si, mi corazón depende Quiero hacerte mía, mami de mi vida Prepararé la cama, perfumaré la almohada, mientras tu te desnudas No me tengas vergüenza, ven quítate el vestido, dame tu piel de luna Es la primera vez, que tu lo vas a hacer, yo tengo la primicia Es la primera vez, que tu lo vas a hacer, yo tengo la primicia ¿Qué dices que me quieres? Por la gente, por la gente, por la gente, por la gente, por la gente Tu amor más arriba, tu amor más arriba Y todo el mundo haciendo palmas Más arriba, sin la colina Llegaste a mí, con eso de vacilar Un ratito conmigo, sin pensar que algún día Te ibas a enamorar de mí, llegaste a mí Y ahora dices que no puedo alejarte de mí, de que en verdad tu me quieres ¿De que en verdad tu me quieres? Y como dices Olvídame si puedes olvidarme Yo no lo haré, yo no quiero olvidarte Olvídame si puedes olvidarme Yo no lo haré, yo no quiero olvidarte Yo no lo haré, yo no quiero olvidarte Olvídame si puedes olvidarme Yo no lo haré, yo no quiero olvidarte Oye princesa, dame solo unos minutos para enterarte lo que siento Y de decir en mi poesía es por tu causa Te llevo en mis pensamientos No sé por qué de esta forma yo me siento Creo que estoy enamorado Y más que nunca porque escribo mis poemas Pero en ti estoy pensando Si remediar este problema es darme amor Te pido, salves mi alma Es una isla bonita donde busco un refugio y la calma Seré la suela del zapato que tú uses y la luz que a ti te alumbre Si tienes carro yo seré tu carretera y en peligro quien te ayude No mi amor, no voy a perderte, no me importa quien se ponga Si no me crees, pregunto al mundo si es verdad que yo te quiero Y te dirán que no te miento, no estás loco, es un poeta enamorado ¡Buenay! 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 ¡Udych! Paso los días soñando pensando corazón de este amor Y de lo malo que está la situación Porque te amo y ni siquiera puedo verte dulce amor Que dolor, mis sentimientos están en esta canción Tú eres la mami de mi vida, a la que yo más prefiero y que tengo aquí Eres reina de mis amores, en el cielo no hay colores y no estás en mí Solo cantarte muñequita y que tú a mí me quieras como yo a ti Es lo que te pido a ti mujer No, 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 no No, no estoy consciente Como dice Yo te quiero conmigo Necesito cuidados Necesito de ti Si me voy, no me vayas Yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo, necesito de ti Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu victor Cómo te puedo pagar, todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy, todo este tanto de amor Solamente con mi vida, de mi vida, te la doy Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Amor, te olvido por favor Esta noche, como todas las noches Voy a hacerte mía, de una de mil maneras Esta noche, como todas las noches Entre mis fantasías, incineré mi hoguera Yo olvidaré, es un pecado mortal Que la mujer de un amigo, se debe respetar Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor que mata, siempre por la espalda, si es nuestro amor Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor de unas horas que todo devora En cuanto a ti En cuanto a ti Y cantamos Una noche de lluvia, salí a bailar Apenas te vi, te quise hablar Un rato después me animé y te saqué a bailar Te pregunté si te podía besar y no dijiste nada Me acerqué nomás y te besé Luego te quise encontrar y hoy les vengo a contar No he besado tus labios como los suyos Fue mía ese momento Y después se marchó Aquella canción quedó grabada Era cualquiera Pero fue la mejor Argentinos, ha llegado la hora de la goza Para los cumberos, llega mi cumbia sabrosa Así se la baila, la palma se deja, se deja De una manera estúpida Te has burlado de mí De una manera estúpida Te has reído de mí En mi propia cara Ante mis propios ojos Con un amigo del alma Se ve que no te importó Nada Tendría que llorar por ti Y me río como un loco Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana Has tirado nuestro amor por la ventana Y me río, me río, me río, me río, me río Y tendría que llorar por ti Y me río como un loco Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana Y me río, me río, me río, me río, me río Y vamos con las palmas otra vez haciendo palmas Los honguera los casados ¡Pan, pan! ¡Pan, pan! ¡Pan, pan, pan! Cada vez tanto en ti Me dijo ayer cuando la vi Me dice que te quiere Desea verte una vez más ¿Crees que me muero, que me muero por tu amor? ¿Crees que me muero, que me muero, pero no? Que olviden ya lo pasado Y no te la asumirás Lo nuestro se ha terminado Por ser mi café es tu vida ¡Pan, pan, pan, pan! ¡Hala como bailamos, bailamos, bailamos! Presumida Leyva, deja de robar mi amor Jugete con mi corazón Presumida No, no, no tendrás perdón Eres una chica Presumida 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 Deja de robar mi amor Jugete con mi corazón Presumida No, no, no tendrás perdón Eres una chica presumida, presumida Y ves como ves, las palmas otra vez Y ves como ves, las palmas otra vez Te pega, te pega, te va, noquea El cariño que eres entre mí, nunca nadie te lo recibe Ya no quieres saber de mí, más te burlas de mi querer ¿A dónde vas a ir? ¿Qué es lo que vas a hacer? Porque todo me abandoné, y los vicios también dejé Ya no quieres saber de mí, y te marchas con los de aquí Dejas mi corazón llorando por tu amor Ay, 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 no te vayas, no me dejes Ay, 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 necesito tu calor Ay, 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 no te vayas, no me dejes Ay, 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 necesito tu calor La palomita de la media Una palomita brinda mi ventana Me ha contado que por las noches lloras, lloras Con mi foto entre sus manos Lloras, lloras, orgullosa Dice que por las tardes puedes caminar Por la misma calle que te daba un par Y en ese banco en que te besaba lloras, lloras Donde he grabado tu nombre y el mío lloras, lloras Orgullosa Orgullosa Déjate caprichos de no hablarme Sájate esa idea de dejarme Porque si te quieres perdonarme Fue una tontería al de no jarte Porque yo no aguanto de esperarte Déjame que tanto vuelva a amarte Porque ahora sí Chegue Música Música Y ella no hace falta, y ella no hace falta Y ella no hace falta, y ella no hace falta La noche comienza, yo quiero bailar La boca risica, yo quiero tomar El calor no se aguanta y nadie te arranca Yo me tomo el palo, me voy a bailar El calor no se aguanta y nadie te arranca Yo me tomo el palo, me voy a bailar Cumbia, cumbia, baila Cumbia, cumbia a gozar Cumbia, cumbia a bailar Toda la noche a delirar Cumbia, cumbia a bailar Cumbia, cumbia a gozar Cumbia, cumbia a bailar Toda la noche a delirar Mujeres lo que digo solo, eso es lo que pido, que se muevan a este ritmo Ricky 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 Pam Pam, Ricky Ricky Pam Pam, con esas colitas que vienen y van Mujeres lo que digo solo, eso es lo que pido, que se muevan a este ritmo Riqui, 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 pam, pam Riqui, riqui, pam, pam Con esas colitas que vienen y van Con esas colitas que vienen y van Y las manos arriba, te da la paz Y todo se asciende, así, así Las manos arriba y allá Y el pasito de la paz Y el pasito de la paz Con la cara de la paz Y el pasito de la paz Y el pasito de la paz Baila sol y se la ve rebuena Mueve la cola la noche entera Esa que menea, menea, menea Esa que menea, menea, menea Baila sol y se la ve rebuena Mueve la cola la noche entera Esa que menea, menea, menea Esa que menea, menea, menea A mi me gusta como baila la negrita, a mi me gusta como baila la negrita Me pongo re loco cuando mueve su colita, me pongo re loco cuando mueve su colita Puede para paso, menea la cola, ven, abriendo bien las piernas que te queremos ver bien Mueve la cola, mueve otra vez, abriendo bien las piernas que te queremos ver bien A quien quiera, me invito a bailar, me invito a bailar, me invito a bailar Que levante la mano y quien quiera jalar, que re loco callar, que re loco callar Atención, atención, especiales de las pibas Bailando re loco, bailo sin parar, ellas mueven la cola, bailan aquí pa' atrás Estoy bailando re loco, bailo sin parar, ellas mueven la cola, bailan aquí pa' atrás Ellas mueven la cola, bailan aquí pa' atrás